¡Largaron la cuarta carrera! Última ubicación, el 10, Al-Khalifa. Trata de hacer la delantera al 3, La Picaña. Así que por fuera el 14, Miss Ivana. Adentro viene corriendo el 4. Doña Paula en el medio del 7. Ritz Ibagau, a un cuerpo y cuarto. Por dentro viene corriendo el 1, Amada FT. Por fuera viene corriendo el número 9, Soñadora Mágica. Las de la cuarta ya están en la recta final. Viene corriendo por fuera el 3, La Picaña. El pescuezo de ventaja, así el 14, Miss Ivana. Adentro el 7, Ritz Ibagau. Por dentro corre el 4, Doña Paula. En el medio viene corriendo el 8. Angélica en los últimos 300 metros. Por fuera el 14, Miss Ivana. Tres cuartos de cuerpo, la sigue Ritz Ibagau. Por fuera corre el 9, Soñadora Mágica. En los últimos 200 metros. Siempre adelante el 14, Miss Ivana. Tres cuartos de cuerpo, la sigue por fuera el 2, Elaski. Adentro Ritz Ibagau. 20 metros para el disco. Cabeza, cabeza. Por fuera el 14, adentro el 7. Y cruzaron el disco. El 16. flip folder. El 15. La iglesia es más luchaátira, , la siguiente pieza y la siguiente pieza, y la siguiente pieza y la siguiente pieza y la siguiente pieza. Gracias.